¡Hola amigos y amigas de Aprendo TV! ¡Qué bueno que nos encontramos para una nueva clase! ¿Alguien sabe dónde estoy? ¡Así es! ¡En una mina! Vine para ver cómo trabajan los mineros. Un trabajo muy difícil, puesto que es realizado bajo la tierra. Es bajo la superficie terrestre que las personas obtenemos minerales como el cobre, que es utilizado, por ejemplo, para el circuito eléctrico de un computador. ¡Genial, ¿o no? El trabajo en la tierra y el suelo es muy importante, pero se me vienen a la cabeza mil preguntas, como... ¿De qué está compuesta la tierra? ¿Para qué más la utilizamos? ¿Qué tipo de suelos existen en Chile? Todas estas preguntas y más las responderemos hoy. Soy María de Los Ángeles y estamos en Aprendo TV. Ya aprendimos acerca de la atmósfera y la hidrósfera, por lo que ahora nos detendremos en la litósfera. Sabemos que la tierra estaba compuesta por tres capas. El núcleo, manto y... ¡Corteza! ¡Exacto! La litósfera está conformada por la corteza terrestre y la capa más externa del manto. Por sobre la litósfera existe una fina cobertura que se denomina suelo. Es en el suelo donde se desarrolla gran parte de la vida en nuestro planeta, habitado por una gran diversidad de plantas y animales. La litósfera está dividida por una serie de secciones, conocidas como placas tectónicas. Entonces, ¿alguien sabe cerca del límite de qué placas se encuentra Chile? ¡Así es! Se nota que han puesto atención en las otras clases, en la placa de Nazca y la sudamericana. ¡Sigamos! La litósfera nos provee de importantes recursos. ¿A alguien se le viene alguno a la mente? ¡Muy bien! Como vimos en un comienzo, de las rocas que se componen la litósfera, los mineros extraen metales importantes, como el aluminio y el cobre. ¿Qué otros usos le damos al suelo? ¡Perfecto! La ganadería y la agricultura, a través del cual obtenemos recursos alimenticios. ¡Genial! El último uso es la acumulación de combustibles fósiles, como carbón y petróleo, a partir de los cuales se obtienen aproximadamente el 80% de la energía que se utiliza en el mundo. Conozcamos ahora la composición del suelo. El suelo está hecho de una fina capa de materiales sobre parte de la corteza continental, que es considerada biológicamente activa, lo que significa que árboles y plantas pueden crecer en él. El suelo está compuesto por una serie de organismos, como hongos y bacterias, además de restos orgánicos sin descomponer y descompuestos. Además, tiene aire que se encuentra en los espacios dejados por los materiales sólidos y agua. Y también se pueden encontrar fragmentos de rocas y minerales. Y una pregunta, ¿es el suelo igual en todas partes? ¿Creen que el suelo del norte de Chile es igual al suelo del sur? Efectivamente, el suelo tiene numerosas diferencias. Por ahora veremos cómo son los suelos de nuestro país. Chile presenta una gran diversidad, tanto en el clima como en los ecosistemas. Y esta diversidad también la podemos encontrar según el tipo de suelo. Ahora, ¿hagamos un juego? Yo les contaré acerca de un tipo de suelo. Y ustedes me tienen que decir a qué zona de Chile pertenece. ¿Norte, centro o sur? ¡Veamos! El primer suelo que les describiré se caracteriza por ser moderadamente profundo y por tener una buena permeabilidad del agua debido a su textura. Posee un alto contenido de materia orgánica. Y con esto sí que llegan a la respuesta. Son suelos fértiles para el trabajo agrícola. Este suelo corresponde a la zona de... ¡Redoble de tambores! ¡Centro! ¡Muy bien! ¡Vamos al siguiente! Este tipo de suelo se caracteriza porque... Deriva de cenizas volcánicas. Son suelos profundos y su textura es fina. Tiene un alto contenido de materia orgánica y una alta retención de humedad. Y por lo tanto, un alto nivel de fertilidad. Con abundante vegetación, como el roble o la araucaria. ¿Saben a qué zona de nos estamos refiriendo? ¡Súper! ¡A la zona sur! Por último, nos va quedando un tipo de suelo que se caracteriza por tener una textura gruesa. Y que contiene principalmente arena. Se caracteriza por la escasez de humedad. Y por lo tanto, son poco fértiles. Posee una vegetación de pastos duros y humedales. También cactus. ¿De qué zona estamos hablando? ¡Claro! ¡De la zona norte! Y estos suelos se denominan áridos y semiáridos. Para finalizar, hablemos de la erosión. La cual puede ser un proceso natural, pero también producido por la actividad humana. Es el desgaste y la pérdida de materiales del suelo, debido a la acción de un agente erosivo. La erosión natural puede ser fluvial. Cuando, por ejemplo, los ríos desgastan los materiales de la superficie terrestre. Y arrastran los restos en dirección al mar. Estos materiales son depositados en diversos lugares y modelan el paisaje. Otras erosiones pueden producirse por el viento o por glaciares. La erosión antrópica, o causada por actividades humanas, se ha incrementado de manera significativa, generando efectos negativos. Como, por ejemplo, los incendios forestales. La tala de árboles, la sobreexplotación de cultivos o el consumo excesivo de pasto por el ganado. Una de las formas que podemos ayudar para mitigar los efectos de la erosión es reforestar plantando árboles nativos. Así que te invito a que lo hagas. Amigos y amigas, hoy hablamos de la litósfera y los usos que le damos a esta. Recuerden que necesitamos de ella para sobrevivir, por lo que es muy importante cuidarla. Si quieren saber más, no duden en buscar en la unidad 5 de su libro de ciencias naturales de sexto básico. Soy María de los Ángeles y esto fue Aprendo TV. ¡Gracias!